Este video está patrocinado por los miembros del canal. Por la zona en la que estamos y el enemigo que sigue y todo eso. Así que voy a tratar de avanzar un poquito por aquí a ver si hay suerte. También me voy a poner ahorita la Holy Claymore. Y quiero ver si me dropean con un poquito de suerte lo que quiero. Que viene siendo un anillo. A ver con luz. Con elementos Holy creo que son de... Sí, son débiles elementos. Es que tienen una hitbox tan rara cuando quieren. Cuando quieren tienen hitbox de dios. Así me gusta que los mates así. Como hombre. Así mero. Es que así tiene que ser pero el drop es insignificante. Podemos cambiarnos también la ropa para variar un poquito la suerte. Y ver si hay suerte de verdad. Porque estaría chido que me dropeara el arma. Es como pedirle a dios que nos dropee algo bueno. Y aparte ya saben que en directo estuvimos haciendo los drops. Y la suerte no está a nuestro lado. En pocas palabras dios nos ha abandonado. No creo que me dropee nada. Estoy intentando un poquito aquí por la suerte. Pero puff. No, es que quiero intentarlo chicos. Pero es que no da nada. Tal vez no dé nada nunca. Si no vamos por de una vez por el desgraciado de la criatura. ¡Oh! Golden Bone. A ver que hace el Golden Bone. Me lo puedo insertar por él. Sube la defensa. A very rare magic bone. Sube mucho. A ver. ¿Es mejor que esto? Es casi. Miren. Es igual en defensa que el Dragon Scroll. Pero baja mucho el ataque. Baja muchísimo el ataque. Pero es interesante. Creo que este es el primer objeto. O creo que es el más difícil que te dropee. Creo que el Golden Bone. Creo que es el más difícil que te dropee este enemigo. Si no mal recuerdo. Creo que era el Golden Bone. El primero creo que es el Skull Ring. Que en este caso es el anillo que sirvió para regirlos a todos. Pero no me acuerdo bien cómo se... ¿Es el anillo de barra? Idiota. Me moví. Es que soy imbécil. Me moví justamente para el lado contrario. Es que sube la suerte, ¿eh? Sube muchísimo la suerte. El Golden Bone será... Bueno, Moog. No sé si veas esto, pero... El Golden Bone es igual que el anillo de barra. Solo que mejorado. O solamente hay un anillo de barra, como siempre. Que me irá el objeto. Es que estoy intentando, chico. Maldita sea. Bueno, en vez de ahí. Ese golpe me tiene hasta los cojones, ¿eh? Me tiene hasta los cojones ese golpe, ¿eh? Yo sé que tienen todas las armas, pero a veces sin querer presionas la media U para adelante. Sin querer. Voy avanzando, ¿eh? Voy más agro cada vez. Mira, es que voy agro ya. Ya estoy matando, así que... Voy súper agro, ¿eh? Ya no le tengo miedo. Si me mata, pues me mato. No, es que ni siquiera... Ni siquiera un pequeño asomo de que te vaya a dropear algo. No, 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 no. Eso es de mala suerte, ¿eh? Me podrá poner la Elfin Glow. Miren. La Kamui y la Elfin Rope comparten la misma suerte, ¿eh? No le había prestado atención a eso, ¿eh? O sea, un incremento y un bosteo de... Un incremento y un bosteo de 20 puntos. Nada. Es que ahorita me dio el Golden Bone de mucha, mucha suerte, ¿eh? El Golden Bone fue la representación pura de la suerte. A ver, me voy a poner el Golden Bone en vez del anillo de barda. Y que me lo dropeé la primera ahí fuera, así que... ¡Wow! Si es el anillo de... Bueno, al menos da dinero, ¿eh? Y nada que sea la versión del anillo de barda, pero de dinero. Me haría un montón de risa que fuera una mecánica parecida a esa. Pero nada, no hay suerte, chicos. Voy a pelear con la creatura al final, ¿eh? Nada, vamos por la creatura. Ya, venga. Voy a intentar matar un boss porque llevo varios días que no mato un boss. Y ya es momento de que me enfrente contra el señor pija gruesa. Alias, el señor la creatura. A ver, ¿con qué le pego a la creatura para matarla más o menos? Bueno, me voy a poner un buen equipo, primero que nada. Me voy a poner una buena defensa, un buen combo. ¿Venía mal Lisa B? A ver, mi pana es de elemento trueno. Bueno, no hay nada que me pueda resistir el elemento trueno. Un anillo de... Un anillo de Ares, ¿te imaginas? Avoid the curse. Esto está interesante, la red star. Pero... Yo creo que voy a ir con un plunder. Voy a andar con dos dragon scroll. Me voy a poner ahora la capa que uso. Y me voy a colocar... Yo creo que voy a ir sobre... Voy a llevar con la marsil. Bueno, es que la marsil... No, ha de ser fuerte. Creo que eran resistentes al fuego. La chaos sword... Es de tipo oscuridad. Los jefes normalmente siempre son fuertes a la oscuridad. Me la voy a jugar con la Dragon's Bane. La breaker estaría interesante usarla, eh. Pero... A ver, vamos a grabar y voy a intentarlo con distintas armas. Este boss creo que es el que sigue porque creo que es el que tenía menos HP, si no mal recuerdo. Llevo guardando en esta zona con miedo dos horas. Es que tengo miedo de acercarme ya al boss. Porque ya sé cómo ataca. Es súper raro el jefe. ¿Ya vieron? No me quita mucho, eh, ven. Es que es el siguiente boss. Voy muy fuerte para este boss ya, por ejemplo, ven. ¿Cómo me sellé el patrón de ataques? Porque este boss me costó mucho al principio, eh. Más o menos ya le pillé yo los timings. Por eso se me hace más sencillo este porque ya le había pillado los timings. Bueno, sí, era el que seguía, entonces. Sí, era el boss que seguía. Dual Axe. Hacha Dual, a ver. Es en Relics. Incrementa la fuerza, eh. Más 20 puntos. Ya lo necesitábamos. Bueno. Me falta un objeto de la... Que lo ha de dropear la muerte y ya podemos entrar al final, eh. Ok. Un poquito decepcionante, eh. Un poquito. Bueno, es en peor. No, no. Me parece que se te hizo difícil esa porquería. Lo mataste a la primera. Pucho trampazo, güey. Se nota que está haciendo trampa, güey. Ya sé, güey. Soy muy bueno jugando esta basura. Ojalá fuera bueno jugando, chicos. Que luego... Siempre lo sé. Es que es peor que soy muy bueno jugando y siempre... Chicos, juegan más cosas, en serio. Con el corazón en la mano yo se los digo. Con el corazón en toda la mano. Me gusta mucho Castle Man's in Fortnite. Es mi favorito, pero... Juegan más cosas. Hay muchos juegos interesantes. Yo sé que lo puedes jugar una vez este juego y dejarlo descansar un año o algo así. Pero... Yo lo hago porque subo videos. Por eso lo juego muchas veces. No porque realmente sea. Pero si no... Si tienes tiempo para jugar y juegos para jugar... Tienes emuladores. La cantidad de juegarrales que hay en Super Nintendo todavía. Que tal vez no has descubierto de NES. De juegarrales. Que no has jugado por estar jugando este mismo juego siempre. Yo me acabo de dar cuenta después de haberme pegado tremendos bichos con un juego nuevo. Bueno, este año estoy intencido a jugar distintos juegos nuevos en cada plataforma. Fuerte, eh. Vamos bien, vamos bien. Let's go. Muy fuertecito. Siento bastante, pero es que aún así me da pánico. Dos puntos, son dos puntos muy buenos, pero no. Otra vez me acaba de joder lo de la habilidad de ese. No me gustaría matar. Matar a la gente que hace ese tipo de movimientos. ¿Están regenerando MP? Digo HP, no me estoy dando cuenta que están regenerando HP. ¿Por qué no me sale? ¿Qué pasa? No me salía, en serio. ¿Yo qué sé? Nunca había visto eso, eh. Como de repente cuando te pasa algo en una run o algo de un juego. Joder, dice. ¿Otra vez? Lo mismo. Como que se le acaba la fuerza al hueso y dice, no, no te lo voy a tirar. No, 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 en serio, no lo entiendo. Acaban de ver lo que yo, o sea, tira el hueso, pero con un poco así como que... Tira el hueso. Tira el hueso, ya me cansé. Pierdo mis fuerzas, manda el equipo de salvamento. Y se duerme. No sé qué está pasando, eh. Vamos a la biblioteca ya. Vamos a ver que nos depara ya el sexo. Vamos a la biblioteca y a ver que pez. A ver si hay un buen libro de... 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 De Paulo Coelho para... Para poder follar con la... Con los ojos. Para poder follar con la mente. ¿Qué dijo de puta? Bien desgraciado. No lo hagan, chicos. No lean. Eso. Mejor lean algo de provecho. Ay, Dios. El peor de provecho es la paja. Sí, la paja. Oh. ¿Qué pedo con ese cabrón? Bájenle. Cuando tu primito es chico, toma... Toma azúcar. Hasta el cepillo de drogadizo. Puto schmoo. Ah, fucking Garnin, eh. Todo es Garnin para él, eh. Ah, puto. No cae bien perrón, eh. No cae bien smushador, eh. Esa mamada qué, perro. Esa mamada qué. Dame dos. Give me two, give me two, give me two. Give me the fucking. Ay, papa. Y no me da nada de experiencia de estos desgraciados ya. El hombre de... El hombre de estaño me la está comiendo, eh. El team man. Team man. No, mi pana. Uh. Muramasa. Venga, ya tengo una nueva espada, eh. Me la voy a poner ahí en las nachas. Muramasa. Cáncer ha de ser de mala, pero bueno. Muramasa, elemento... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Oye, ya pusiste la Muramasa en el juego. Sí, ¿qué tal la ponemos? Elemento Sida. Elemento cualquiera que no pueda usar... Me ca... Me voy a pegar. Bueno, no quita mucho. Vamos a ver, miren. Estaba peleando con ese Shmoo. Vamos a poner los Crystal K. Vamos a poner un poco de suerte. A ver si nos dropea alguna basura que sea útil. Más o menos. A ver si Dios está de nuestro lado. Maldito sea. Vamos a la Marcy. A ver si hay. Ahora que va a ser el truquito, eh. Ah, perros. Debe irles al fuego, eh. Debe irles al fueguete, eh. Dios, te haces tanta gracia, ¿verdad? Bueno, te meto fuego en el ano. No me dan nada. Es que no hay suerte. En serio, Dios nos ha abandonado. La Coin D, que es básicamente la... Dual Sword. Elemento corto. Suerte... ¿Cuánto ton... Pfff, dos y cientos dos, eh. Ni pa' qué. Ni pa' qué la vemos, porque es basura. Voy a poner una Shmoo y que se hiciera respawn en esa área siempre. Esta me gusta a mí, eh. Llevaba rato sin ver una mejora de vida. Eh, no son habilidades del juego que quieren que haya. Yo no soy el que decidió estos diseños tan raros. Tengo un poco de miedo de moverme por las áreas de la biblioteca, pero mira. Con mis cojones y Dios de mi lado, nadie voy a... No voy a perder, eh. Lo matan en la esquina, en la siguiente esquina, eh. El Golden School. En serio, me quedé con la bodas y dropeaba el School Ring. Me da miedo acercarme, eh. Un montón de risa que te meten un Watch. Mana Prince. Dinero. Siempre es bueno el dinero. Cuando me sirva para algo aparte de nada. Dinero en el juego, eh. Dinero en el juego. No dinero en la vida real, porque el dinero en la vida real... Sin el precio comprado. ¿Has intentado comer sin dinero? Está bien difícil, eh. Está bien difícil la vida, papi. La coin 10 caca también, eh. Por favor, que alguien haga un diseño de enemigos fuertes. Por favor, que el Tin Man si aguanta dos cachotadas y el cielo. La Moonroad. ¿Será buena aquí? ¿Será mala? Vamos a ver que hay suerte, pero ni ganas, eh. Pensé que se iba a quedar disparando No me sale Estoy muy cansado chicos Ya se me están cerrando los ojos Es que no debería grabar Después de hacer directo y así Porque estoy muy cansado Mentalmente no estoy en las mismas No estoy en las mismas fuerzas de Cuando no hago directo Que a veces llego a la casa Y lo único que quiero es acostarme y dormirme Que en este caso me pasó eso Pero dije, tengo que hacer directo por mis cojones Y eso en directo un rato largo Nada pesado, pero aún así estoy cansado Luego se preguntan ¿Por qué juegas tan mal a veces? Estoy cansado chicos Mi tío no me abusa tan frecuentemente como usted No, mejora el poder mágico Te sube Joder, mira la magia De 65 a 100 No es mala Si estuviera jugando una run de magia Estarían bastante bien Pero Es pupu Para lo que estoy usando es pupu Estos han de dropear todavía Fist of Dukas Me gustaría saber si nos dropean una versión Prisagrin Creo que era la raba abular La que dropeaban los Shmoo aquí Era la raba abular Si no mal recuerdo Puede que me equivoque Pero creo que si era la raba abular O Porque es la similar a la Prisagrin en cuanto a diseños Nada más Pero de que sea útil Difícilmente Útil para lo que quiero Obviamente No para Para los Enemigos Vamos a pasar a por esta área A ver que encontramos Mira un Shmoo Mi pana Eh Ponerme Elemento golpe Es que Elemento pupu Eh Nada de suerte Tres píldoras Para ponerme bien droco Es Spoon De repente me salta el El logro y la habilidad de Es Spoon Que alguien entendrá la referencia fácilmente Porque Han jugado 16.000 horas Ese mismo juego Igual que yo Es como un man por Survivors Pero feo Ah Ah Igual pega duro Eh Pegado bastante fuerte A los Pues voy con la espada de fuego La Marsile Eh No A ver chicos Me voy a ponerle aquellos Voy a llegar con dos armas Porque de plano no puedo avanzar así Dame la crisada Green perro Wow Que recompensa Venir aquí a rezarme un poco Que me den algo Cero Te llevas una poronga Y de regalo Dos porongas Puedes acompañar con sabor A A Cal No hay mucho eh Yo esperaba encontrar más cosas Pero no hay mucho Me siguen dando comida Me están dando muchos sueños Me están cerrando los ojos Maritas Es lo malo de grabar así Estoy destruido mentalmente Mi corazón está aquí Pero mi mente está en la cama Ok A ver A ver A ver Vamos a incrementar la suerte Porque Diosito está de nuestro lado Y nos pueden dar algo Que creo que era la máscara de Brasil Camuy Camuy la voy a dejar Drownscroll Eh Lisa B sube la suerte A 110 También el Silver of Ring Pero Yo confío en el Golden Bone Confío en el Golden Bone Que nos va a dar la suerte suficiente Para obtener ese El problema Es el problema Tengo menos daño Que hago Me pongo algo Que me suba El ataque Tiene que ser algo Que me suba El ataque Obviamente Lares Ring Ok Yo no entiendo Por qué ahora Me mata Así me gusta Realmente el Ares Ring No se ocupa Si tenemos el Golden Bone Y ese es el Golden Bone Si ese puede Míralo Que hizo Míralo Mira como se trepa Como sube el carrito El perro Y nada Que le quitó Moog El Dropping Para que tengas Con las ganas Se le incrementó 800% Porque una cosa O sea no Pero trampa Si Nada No va a haber Nada Al parecer Va a ser En directo Eso También No Eso es Resistente Chaos Sword Pues mira Mala suerte La verdad Es que Miren La diferencia Entre daños Son tan pequeños Que dices Vale la pena Arriesgarme Ah no Por esto Yo creo que si Aparte es la Raba Bular Estoy buscando un arma Que ni siquiera Me va a servir La Raba Bular Es buena Si Si Diosito Existiera aquí Pero como no existe La Raba Bular Es Esquisita Vamos por acá Ahí estamos Voy a activar El teleport Siempre se Volví a activar Los teleport Cuando estoy En estas zonas Siempre Como digo Ah ya lo activé Y realmente lo activé En el juego original O sea en el juego original Si lo activas Pero estás bien Pero aquí No lo he activado Ni de cojones En serio Se me están cerrando Los ojos Estoy muy cansado Chicos Pero Quiero jugar Un poquito más Pero Pero bueno Chicos Voy a dejar La pesebre aquí Me voy a dormir Chicos No me voy a caer Aquí en el directo Digo en el video Y voy a hacer más Así que Si les gustó el video Apoyarme con un rico y sugerento like Suscríbete a mi canal Si estás suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando veré Que tú sígueme en redes Están en Facebook O en Twitter En la descripción Están en directo Si nada más les hablo de peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Nos vemos mañana chicos Hasta pronto Fuera mi mío Porque si me estoy muriendo No me siento Ya me estoy sintiendo un poquito raro Está mareado Así que mejor si me duermo Nos vemos chicos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos No me siento No me siento